La catástrofe creciente que ocasiona en el mundo la contaminación del planeta arroja datos cada vez más preocupantes. La Organización de las Naciones Unidas emitió una alerta según la cual en el año 2050 el deterioro ecológico será un factor causante de millones de muertes a escala mundial. Se establece por ejemplo que en 30 años habrá más plástico que peces en el mar y Ecuador no escapa a esta preocupante realidad que reclama la intervención inmediata de gobiernos responsables en generar la sostenibilidad del ambiente a través de proyectos y políticas públicas. Y las aguas se las ha recogido en tubería para llevar una planta de tratamiento donde se va a tratar esta agua y también se la va a aclorar para dar un buen servicio a los señores moradores de las propiedades que conduce hacia arriba abajo. Uno de estos ejemplos de responsabilidad ambiental lo encontramos al norte del Ecuador, en la provincia del Carchi. En el Cantón Montúfar, el alcalde Andrés Ponce, en coordinación con autoridades locales, decidieron intervenir la quebrada Caico, situada en la parroquia Cristóbal Colón, para reducir el impacto ambiental que ésta ocasionaba directamente en 3.100 habitantes de la zona. Nos sentimos muy bien, nosotros somos integrantes de la Junta de Agua Potable de Cristóbal Colón y estamos primeramente agradecidos por toda la amplitud de la gente que nos colaboran con este tipo de mingas, siempre nos han colaborado. Y después de eso agradecidos con la presencia de los señores representantes del gobierno municipal y del gobierno provincial, quienes nos han ayudado, todos nos han ayudado en esta parte de la desinfección de las aguas, del agua del río y para la instalación de las aguas servidas que tenemos y digamos ya. Andrés Ponce, felicitaciones por la forma de ser, que es lo mejor. Sí, sí, esto es felicitación, porque por parte de él estamos haciendo también esto, que es lo mejor de un ser humano, que así debe ser, porque relativamente es un hombre dinámico, un hombre luchador y lo mejor de todo, que es amigo para todos. Los olores desagradables y presencia de todo tipo de desechos convirtieron al río, que atraviesa la zona, en un foco infeccioso, que se transformó rápidamente en un problema sanitario para sus moradores. Directamente las alcantarillas descargaban a la quebrada y prácticamente todo el sector estaba contaminado. Salí de las mangueras al río, de las casas que están aquí en la quebrada y salí a las heces, todo eso de las casas. Nosotros vivimos cerca de las orillas y como ve, es una parroquia que se encuentra ubicada en medio de la quebradita que cruzaba y antes era un olor insoportable, en cambio ahora es un olor muy bueno y gracias a esta minga que estamos haciendo, queremos ver que sea mejor. El GAT Municipal de Montúfar, en el marco de sus competencias y con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y preservar la calidad del medio ambiente, a través de la articulación de instituciones gubernamentales como la Secretaría del Agua, Banco de Desarrollo del Ecuador e instituciones locales, como el GAT Parroquial de Cristóbal Colón y la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de Cristóbal Colón, con sus usuarios, a través del programa Agua y Saneamiento para Todos, ejecutó el proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Parroquia Cristóbal Colón, Cantón Montúfar, provincia del Carchi. Y a ello se sumó la participación activa de los habitantes, que unidos en mingas, realizaron la limpieza de las orillas del río para permitir el avance del proyecto. Sí, estamos haciendo esta minga para limpiar y descontaminar el río, porque se hizo esta obra de descontaminación, para que al río le devolvemos su caudal normal, como fue a tiempos años atrás, de agua limpia. Es importante colaborar, porque relativamente así debemos ser los pueblos, unificados y demostrar el tiempo de antaño lo que es minga. Para uno es una satisfacción. Con una inversión de 600 mil dólares, los moradores de esta zona han visto la transformación positiva de este espacio. ¡Suscríbete al canal! Y cuenta con un interceptor sanitario de 2 kilómetros al margen de la Quebrada Caico. Con tuberías plásticas PVC corrugadas, entre 250 y 400 milímetros, que recolectan las aguas residuales que genera la parroquia Cristóbal Colón y las conducen hacia la nueva planta de tratamiento. Bueno, hoy estamos viendo la colocación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la parroquia de Cristóbal Colón, que va a beneficiar a todos quienes habitan en la cabecera parroquial. Nos sentimos muy contentos porque ese es el verdadero compromiso que tenemos que tener con la gente. Esta cuenta con tecnología moderna, como la unidad de pretratamiento, que tiene dos compuertas que permiten el ingreso del agua residual hacia una caja receptora, en donde está ubicada una rejilla metálica que impide el paso de desechos plásticos, restos de alimentos y basura. Y sobre todo destacar que este tipo de planta de tratamiento, que es una planta de lodos activados, es la primera en su naturaleza en la zona y en el cantón. Posteriormente, pasa a una estructura de medida, la cual verifica la cantidad de líquido que está ingresando a la planta para continuar el tratamiento. Enseguida, el agua residual va hacia dos fosas tipo reservorios, en donde a través de la inyección de aire por medio de motores, generan bacterias, que a su vez se alimentan de la materia orgánica que está presente en el agua residual. Más bien el lodo final, el lodo digerido, ya en estos lechos de secado que los observamos acá, ahí ya se los drena el agua y para disponerlos en su disposición final, ya sea para lo que es abono o algún otro tratamiento. Ya en el proceso de sedimentación, hay dos estructuras que permiten que las partículas sólidas se depositen en el fondo de estas fosas y el agua, de mejor calidad, avanza al proceso de desinfección con cloro líquido, para regresar finalmente a la quebrada Caico. Es la planta de tratamiento de aguas hervidas. Estamos hoy comprometidos con cuidar la salud de todos los ciudadanos, pero más comprometidos con las futuras generaciones, en no tener quebradas ni ríos contaminados. De esta manera, el GAT Municipal de Montúfar asume con responsabilidad el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la conservación del ecosistema para las presentes y futuras generaciones. Montúfar, el corazón de la tierra. Yo soy Montúfar, vida y canción, soy alegría de la tierra al corazón. Soy alegría de la tierra al corazón.